Evidentemente ha sido una noticia generada a través de las redes sociales y no de una fuente oficial del Ministerio Público. El Ministerio Público no ha desplegado ninguna actividad investigativa relacionada a este mandamiento de aprehensión falso. Entonces no deben ser sorprendidos a través de información que sale en redes sociales. Ese mandamiento de aprehensión supuestamente librado por un fiscal de La Paz no es evidente. Se ha dispuesto que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, donde se ha iniciado esta desinformación, el inicio de una investigación para dar con los autores que han generado este tipo de inconvenientes que ha sido por muchas personas creídas como fuera cierto. Gracias por ver el video.